Sí, buenos días. Acá en la Escuela Número 2 se está llevando a cabo una jornada de sensibilización para el uso de las aulas digitales móviles. Este encuentro ya se realizó en Arroyo Dulce el día 4 de octubre y en esta jornada para las escuelas rurales y hoy están convocados directivos, maestros bibliotecarios y docentes de las escuelas urbanas. Este es un encuentro que está a cargo del coordinador regional de Educación Digital, Daniel Arzuague, de los facilitadores de Educación Digital. Bueno, ¿todas las escuelas van a tener un aula digital? Todas las escuelas ya están equipadas con los carritos tecnológicos, así que ahora lo que falta es capacitar bien a los docentes en el uso de estas tecnologías. El periodo que ya tenemos hace unos años de globalización y con el avance que llega a las escuelas es vital y que por suerte llegó porque nosotros tenemos desde el 2013 empezaron a llegar los carros tecnológicos, luego se incorporaron unos nuevos con otro sistema que ahora están explicando cómo funcionan acá los coordinadores. O sea que si bien tenemos un recorrido en salto, no digo de total sensibilización, pero sí de reconocimiento de la herramienta y de comenzar a investigar y de comenzar a usar algunos programas, los que más se usan es el GeoGebra, en el segundo ciclo y bueno, algunos programas los chicos arman un PowerPoint que ustedes han visto, actos y demás. Bueno, esto es, trabajan con el Audacity, o sea, han iniciado un recorrido, pero algo así muy básico. Nosotros necesitamos profundizar en estos contenidos y para eso necesitamos planificar para poder trabajar mejor y que los docentes para eso estén seguros. Entonces, bueno, de aquí que estas jornadas que no se hacen con suspensión de clases, que se hacen durante la actividad, esto es importante recalcarlo, es muy difícil en las escuelas grandes como la escuela 2, escuela 30, la escuela C, de mucha matrícula, organizar la escuela para que los docentes estén acá y se dé la continuidad pedagógica en el aula. Bueno, así todo, bueno, pudimos lograrlo porque, bueno, a veces esto de organizar y de poder entablar diálogo para que después los docentes sigan y trasladen esto a sus colegas en las zonas institucionales y compartan este recorrido que hoy los profesores están avanzando y de alguna forma, bueno, van a seguir avanzando en otras próximas jornadas. La incluyen sus clases, pero nos encontramos con el docente también tiene una demanda muy grande de capacitación y esto, como decían Sandra y Estela, esto es posible gracias a un trabajo en conjunto con educación y con los capacitadores, que gracias a Estela y a Sandra nosotros estamos pudiendo hacer esto porque hay toda una logística detrás. Lo que hacemos en estas capacitaciones justamente es proveerles herramientas a los docentes para que ellos puedan empezar a utilizar, me corrijo, no empezar, porque la vienen usando y desde hace mucho tiempo, porque esta también es otra realidad que hay que decir, a veces si no se está usando, es un equipamiento que está pero no se le da provecho, se está usando y lo que nosotros hacemos es reforzar e ir cada vez más profundizando en lo que es la pedagogía y el uso de las TIC en el agua. ¡Gracias!